¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Y bueno, hoy os traigo un sorteo. Como veis, va a ser un sorteo muy especial porque voy a sortear este pedazo pack de juegos. Un pedazo pack que ahora vamos a ver. Y es que, bueno, tenía pensado hacer este sorteo unos días antes ya que me estaba acercando a los 3.000 suscriptores y para dar ese empujo y llegar a los 3.000 suscriptores, pues quería hacer un sorteo y así pues animar a la gente y conseguir esos 3.000 suscriptores. Pero ya veis que ahora mismo, en este momento, tengo 3.500 suscriptores, con lo cual, pues no me ha hecho falta hacer el sorteo ya que he conseguido esos 3.000 suscriptores. Gracias a todos. Y pues he pensado que, bueno, independientemente de que haya conseguido o no los 3.000 suscriptores, pues voy a hacer el sorteo. Porque así, pues toda esta gente que está suscrita a mi canal, pues va a poder conseguir estos juegos. Lo dicho, yo tengo estos 3 juegos. Al que más he jugado, aunque parezca mentira, es a este, The Bureau XCOM The Classified. Y está muy guapo. Entre ellos también sorteo el Bioshock, que este es muy conocido. Este es el Bioshock 1. Y Darkness 2. Es un pack que compré en el Humble Valley. Un pack de la casa 2K. Vale. Me compré dos packs. Uno para mí, que ya lo tengo instalado y jugando. Y otro que voy a sortear con todos vosotros. Ahora echaremos un vistazo a los juegos, que son impresionantes. Son de los buenos. No hago un sorteo esta vez de juegos simples. Pero creo que 3.000 suscriptores merecen la pena, ¿verdad? Y aparte, se están acercando las navidades. Así que, qué mejor para todos que hacer este sorteo. Y bueno, poco más que decir. En la descripción pondré todos los requisitos para participar. Pero van a ser los de siempre. El primer requisito, como siempre, va a ser estar suscritos a mi canal. ¿Vale? Eso siempre. Y creo que, bueno, no cuesta mucho estar suscritos y participáis en todos mis sorteos. Segunda condición. Poner en este vídeo algún comentario. Poner participo más algo. ¿De acuerdo? Participo, me gusta tu canal. Participo, me gusta el sorteo. Participo, lo que sea. ¿Vale? Y bueno, por último, también agradecer a todos. Si dais, pues, like y favoritos al vídeo, que yo creo que merece la pena. Avisar también a vuestros amigos para que participen. Se suscriban y participen. Y así, cuantos más participéis, pues, mejor. Bueno, a más gente le puede tocar, pero también, pues, el canal crece. Y a medida que crece el canal, pues, crecen los sorteos también. Ya sabéis cómo va esto. Y bueno, poco más que decir. Me voy a aclarar un poco la garanta, quedando un poco ronco. Y me conecto a Steam y os enseño un poco los tres juegos. Yo los tengo, como he dicho, los tengo ya instalados. Aunque no he jugado mucho a estos dos, pero son buenísimos. Porque el Bioshock es muy conocido. Y Darkness 2 también. Pero al Bureo he jugado bastante y merece la pena. ¿Vale? Entonces, bueno, hacemos un pequeño recorrido por Steam. Para que veáis estos tres juegos. Que son tres pedazos juegos. Porque simplemente con lo que valen ya vais a ver. ¿Vale? Y así, pues, os hacéis una idea de lo que es el sorteo. ¿De acuerdo? Y ya sabéis, para participar, suscribiros y darle like al vídeo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues, vuelvo enseguida con Steam. Abro Steam. Lógicamente, necesitáis Steam. ¿De acuerdo? Necesitáis Steam para instalar los tres juegos. A través del Humble. ¿Vale? Y otra cosa que os iba a decir. El sorteo. ¿Cuándo será el sorteo? Bueno, en principio he pensado que el sorteo podría ser el día 19. Que es este viernes, no el siguiente. Y así tenéis una semana entera larga para participar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues, nada. Voy a abrir el Steam. ¿De acuerdo? Y vemos estos tres juegos. Hasta ahora. Bueno, chicos. Pues, ya estoy en Steam. Y como veis, el primer juego que tengo abierto es el Bioshock. Un clásico. Todo, todo un clásico. Que todo el mundo conoce. Un shooter de primera persona un poco especial. Tiene ya sus añitos. Era del 2007 el juego. Fijaros. Han pasado ya siete años del primer Bioshock. Y poco más que deciros que es un pedazo juego. Que mira, ahora mismo en Steam. Perdonad. Bueno, vale. Vale 20 euros. ¿De acuerdo? Si compráis el Bioshock con el Bioshock 2. 39. Y los tres. Porque luego sabéis que salió el Bioshock. El Infini. O no sé cómo se llama el último. Pues, el parte es el más barato. Pero bueno, da igual. Ya veis, ¿no? 20 euros vale el juego. Y la verdad es que es todo un juego. A ver si vemos la intro un poco. Vamos a ver si vemos la intro. Vale, pues ya lo habéis visto un poco, ¿no? Está muy guapo. Y bueno, pues poco más tiene que decir este pedazo juego, ¿verdad? Así que si os gusta el juego, ya sabéis, suscribiros y participar. Vamos a ver otro. De Bureau. De Bureau. XCOM de Classified. Otro pedazo juego. Pedazo juego que yo creo que no es excesivamente conocido. Pero está muy, muy bien. Sobre todo, si os gustan juegos del estilo Mass Attack. Si recordáis, el Mass Attack es como uno del espacio, que es un personaje que, bueno, tienes tácticas y tienes cosas para disparar. Es como una mezcla de juego en estrategia, más primera persona, más táctica, un poco con todo. Y este es similar, solo que ambientado en el XCOM. A ver si podemos ver un vídeo y veis un poco cómo va. Bueno, seguramente el vídeo será mejor que... No se verá exactamente lo que es el juego, pero bueno, para que os hagáis una idea. As far as the world is concerned, we don't exist. And as of now, you don't exist. It should be clear that you've been carefully selected for this project because you are unlike the rest of your peers. You are better. You possess an inherent knowledge of advanced battlefield tactics. You'll need that to lead your team and get them out of this alive. Superior teamwork, tactics, and technology are what separate this organization from everyone else. Our field commanders must be able to quickly survey the battlefield, develop a plan of attack, and command their squad under fire. Making those split-second decisions in combat is the difference between life and death for you and your squad. There's a war out there, Agent, and you are our last line of defense. Bueno, pues un poco si habéis podido ver cómo se juega, en plan táctico. Bueno, está muy muy bien, os lo aseguro. Yo he jugado bastante, todavía no lo he terminado, pero he jugado bastante y la verdad es que está muy bien. Quizás se hace un poco fácil o repetitivo en algún momento porque las tácticas y eso es un poco similar en todos los escenarios. Aunque lo bueno es que cuando vas subiendo de nivel consigues cosas nuevas que, bueno, está súper bien. No os voy a contar más, no os voy a contar más porque merece la pena. Vale, pues este es otro juego de los tres que entran en este pack. Y el último sería de Darkness, de Darkness 2, este. Vale, a esperar, no hemos visto lo que vale este, que este también creo que valía 20 euros. Efectivamente, de Bureau, vale, 19,99. Vale, o sea que este también otro pedazo de juego. Ya debemos 40 euros en dos juegos. Y el siguiente, como decía, de Darkness 2, que este fijaros lo que vale, este vale 30 euros, casi nada. O sea que voy a hacer un sorteo, aunque a mí me costó algo menos, también es verdad, porque lo compré en el Humble Valde, pero realmente valen casi 50 euros. 50 euros que hago en este sorteo. Y este juego, pues vamos a ver un poco el vídeo, pero es otro shooter de primera persona de terror. ¿Qué es el estacado en el cuerpo? Tú has estado manteniendo algo que fue una vez perdida. Algo que no pertenece a ti. Ahora tienes que elegir de devolverlo. La oscuridad te hizo ver a la muerte de tu hija de la hija. Tu primer acto significativo como hosta fue uno de subvención. Si me llevan, perdas la carne. Quiero la oscuridad. Jimmy. Jimmy está muerto. Focúrate. Fíjate, Jackie. No puedes controlar la oscuridad y nunca podrías. Estoy más fuerte que piensas. Bueno, bueno, pues este juego tiene pinta, una pinta estupenda. Lástima que no lo he jugado, pero creo que lo voy a jugar pronto porque... Pum, 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 está tremendo este juego. Joder, las imágenes muy guapas. Perdonad. Y vale casi 30 euros. Joder, pues la verdad es que compré el pack y empecé a jugar a algunos, pero no me ha dado tiempo a jugar a todos. Y la verdad es que viendo este vídeo, este juego sí que va a merecer la pena. Fijaros, es nuevo además. Es de hace apenas un par de años. De Darkness 2. Y bien, chicos, pues ya hemos visto los tres juegos que sorteo. Joder, pero este del Darkness me ha gustado. Este tengo que hacer algún gameplay o algo. Muy, muy guapo. Lo dicho. Pedazo de sorteo para celebrar. Al principio este sorteo iba a ser para conseguir 3.000 suscriptores. Pero en este caso, como ya los he conseguido, va a ser para celebrar que somos 3.000 y así pues llevaros a alguno de vosotros una alegría. El sorteo va a ser este pack entero. Bueno, en principio, el pack sería un pack completo, pero si queréis que sean sueltos, podría ser. Es decir, eso ya vosotros en comentarios, si queréis lo podéis poner. Y si hay mayoría de alguna forma o de otra, pues igual cambio. ¿Vale? Si hay mayoría, ¿eh? Pero una mayoría muy clara. Si la mayoría queréis que sea un pack, ¿vale? Es decir, que queréis un pack, ¿vale? Entonces habrá un ganador que se llevará los tres. Y si queréis que se reparta, pues poner que se reparta en tres. Y así sacaré tres ganadores y cada uno se llevará el que corresponda, ¿vale? No sé en qué orden, da igual. Y así habría tres ganadores. Pues esto sería mejor porque así tenéis más posibilidades. Pero eso como vosotros queráis. Si no me decís nada, yo en principio la idea era hacer el sorteo como si fuese un pack. ¿Vale? Pero bueno, nada más. Lo dicho para participar. Like, favoritos y suscribiros al canal. Poner un comentario en el vídeo. Y el sorteo será el día 19, si no hay ninguna novedad. ¿De acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado este pedazo de sorteo. Gracias a todos por esos 3.000 suscriptores, de verdad. Y pues nada, lo dicho. Nos vemos la semana que viene, el día 19, en el sorteo de este pedazo pack. Así que gracias a todos y hasta otra. Gracias. 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 Gracias.